Ustedes vayan a cierre de un muy buen partido, un partido muy agradable, muy intenso, pero que después Gil Manzano encontró la manera de que las miradas se vayan a ir directamente sobre él y su arbitraje. El saludo otra vez, Toño, lo mismo que para Alec, cuando pensábamos partido tranquilo en el tema del arbitraje, está jugando el Real Madrid, no hay polémica como le ha existido recientemente y resulta que prácticamente en la última jugada llega el tema de la polémica. Vamos a ver el resumen, pero sí un buen partido donde los dos tuvieron para decantarse en cualquier momento el resultado, sobre todo en la parte final, en la presión que metió Valencia cuando parecía que el Real Madrid los metía sobre su último tercio. Y bueno, aquí vemos ya las jugadas importantes. Mantienen los dos equipos sus rachas, Alex, la de 21 juegos sin perder para el Real Madrid en liga, la de nueve juegos sin caer para el Valencia en Mestalla. Un Valencia que cerró la primera parte con ventaja. Lo pudo haber hecho con ventaja de dos anotaciones, pero Vinicius acortó y me parece que desde ahí entendíamos que el juego estaba muy lejos de liquidado. Sí, 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 se avanzó el Valencia con dos goles. Vinicius y Rodrigo estuvieron muy revoltosos. Con José Luis Gallá cobrándose alguna cuenta pendiente. El propio Vinicius estuvo envuelto para su horror en el primer gol del Valencia cuando prácticamente le hace esta asistencia o se deja robar la cartera por Fulquier, el centro de Fulquier. El remate de Fran Pérez era horroroso, pero por ahí pasaba el delantero del Valencia o Goduro. Y esto de Jarenchuk también aprovechando una asistencia de Dani Carvajal, me recordó muchísimo al gol que le metió Bellingham al Girona con la asistencia de Vinicius. Lo que pasa es que aquí la asistencia se la da el lateral rival, que ese es el problema para Dani Carvajal. La cosa funcionaba bien para el Valencia, pero el Madrid se empezó a estirar este aviso de Fede Valverde y en el último minuto, la última ya prácticamente jugada de la primera parte, después de este tiro de Toni Kroos, iba a llegar un error de Mamardasvili, que ha estado muy mal en los dos goles del Real Madrid, y Vinicius iba a ver portería. Sí, no puede cortar ahí el guardameta y aparece Vinicius, además con todo lo que representa el tema de Vinicius, el marcar frente al Valencia, el hacerlo en Mestalla, es el equipo al que más goles le ha marcado, no alcanza a tocar la pelota Rodrigo, Dionis sí lo hace Vinicius, y ahí entendíamos, el Madrid se va a lanzar con todo en el segundo tiempo y a ver si aguanta el Valencia. Sí, y después esta gran jugada de Bellingham, pero también Mamardasvili atacando con la punta del pie izquierdo, y lo decíamos cuando acababa la primera mitad, Toño, que este gol le podía costar al Valencia lo que era el resultado. Sí, no le termina costando porque terminan empatados. Ahora, un Valencia que lo vi muy bien el primer tiempo, un Real Madrid que le costó mucho, afortunadamente encuentran ese gol sobre el final de la primera parte, pero ya que el segundo tiempo mejoró mucho el Madrid, sobre todo en la posesión, pero aunque tenía mucha posesión y metía al Valencia en su último tercio del terreno del juego, le costaba generar alguna que otra clara, ¿no? Un lujo tener a gente como Modric, un lujo tener a gente como Brahim, que te pueden venir desde el banquillo Alex y aparecería Vinicius una vez más para hacer el 2-2, parecía que podía estar ligeramente adelantado, a final de cuentas no fue así, y ahí está el tanto del empate del brasileño. El 2-2, y otra vez crédito para Carlo Ancelotti porque las dos modificaciones, Modric y Brahim participan en la jugada activa del 2-2. Esto es escalofriante, la lesión de Diakaví con la caída de Chouameni encima de su pierna, las reacciones de todos los futbolistas ya nos daban indicios de la gravedad, que aquí esto, me ha encantado la honestidad de Hugo Duro en la entrevista pospartido, reconociendo que no había penal, que Fran García llega antes y que le rebaña la pelota. Y Peter estaría cerca, Diony, en par de ocasiones de darle la ventaja otra vez al Valencia. Sí, acá muy buena atacada de Lurín y sobre todo la que vamos a ver en un momento, donde parecía que se colgaba esta del ángulo y bueno, se va por encima y después vendría la jugada polémica. Ahora decía Alex en el caso de Hugo Duro. O sea, a ver, lógico, a veces uno hace un poco de leña con el árbol caído, pero mi pregunta es, si hubiera marcado penal, hubiera ido a decir al árbitro que no era penal. De acuerdo. Sí, eso ya... No, hombre, no. Lo que sí reconocía el propio Hugo Duro es el descontrol que había en la cancha. En ningún momento dice, sí, pues el árbitro, él habiendo salido beneficiado de alguna manera porque el gol no va en contra del Valencia, pudo haber dicho, el partido ya había acabado y listo, y él dice, lo pita cuando la pelota va en el aire, dando a entender que ve un descontrol terrible. Porque él no lo pita antes, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que dijo, ¿no? Entonces reconoce que efectivamente la manera en cómo lo termina el árbitro pues no es la adecuada y que sí se presta una jugada para la polémica y dos puntos que le quitas al Madrid entonces, ¿no? Sí, Alex, ¿tus impresiones sobre lo que termina haciendo Gil Manzano sobre la parte final del partido? Incomprensible, pero absolutamente incomprensible. Primero, cuando parece que, cuando el Valencia rechaza el primer centro parece que va a pitar, pero se lo repiensa. Tú no puedes pitar el final del partido cuando el balón está en el aire en un centro que está surcando el área pequeña. Fíjate aquí, en Gil Manzano, aquí se pone el pito en la boca, sigue y justo después, cuando el balón está en el aire y va buscando la cabeza de Bellingham, es cuando decide pitar el final del partido. Además, lo hace a lo Magic Johnson sin mirar, porque se gira. O sea, ni siquiera está mirando la jugada. Es horrible, es horrible lo que hace Gil Manzano aquí. Le priva de dos puntos al Real Madrid, que se puede ir, pero muy, pero que muy enojado. A ver lo que le cuesta a Bellingham, a ver lo que le ha dicho a Gil Manzano, porque es una roja directa. Habrá que estar muy pendientes del acta arbitral, porque acordaos que a Levanto es que le cayeron tres partidos con este mismo árbitro por tocarse la nariz. Mira la reacción del jugador de Valencia. Sí, la molestia. La molestia, como diciendo, no puede ser que nos ganaron en el último suspiro, ¿no? Sí, y después se darían cuenta, bueno, que el árbitro lo había acabado. Ahora, un Gil Manzano que no de manera tan polémica, pero también en una jugada donde Valencia pudo haber mandado un servicio sobre la parte final del primer tiempo, decidió acabar la primera mitad. O sea, a mí me recordó mucho eso. Cuando de repente la pelota andaba por ahí, esperando el centro, uno pensaba, a ver si no acaba tan bien como lo hizo en los menos 45 minutos.